El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra presuroso por montar un ambiente festivo que los críticos llaman circo, en medio de la tragedia que vive Nicaragua, y para ello se apresta a montar ya sus tradicionales altares a la purísima, los que deberán estar listos este fin de semana en la avenida Bolívar, según información compartida este viernes 27 de noviembre por la vocera Rosario Murillo. Murillo, aún en medio de la crisis económica, en medio de la tragedia provocada por los huracanes Eta e Iota, que ha obligado al gobierno a estirar la mano para pedir dinero a la comunidad internacional, Murillo anunció los altares que cada año son financiados por las instituciones del gobierno utilizando dinero del tesoro público. Una investigación hecha por artículo 66 en el 2019, basada en el reporte presupuestario del Programa Anual de Contrataciones, constató que en promedio cada uno de los 13 altares reportados costó entre 960 mil y un millón de Córdobas. En las 51 estructuras instaladas el año pasado, el régimen derrochó unos 50 millones de Córdobas. Las estructuras juveniles del Partido Liberal Constitucionalista pidieron al Comité Ejecutivo Nacional de esa agrupación política, la cabeza del diputado y presidente en disputa de esa organización, Miguel Rosales, además piden que se desconozca su representación ante la coalición nacional porque, según dicen, no queremos un representante que esté aliado con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El diputado liberal Miguel Rosales, quien hasta hace unos días era considerado una de las fichas políticas de mayor confianza del caudillo rojo Arnoldo Alemán, decidió darle la vuelta a su silla y acomodarla de cara a la facción de María y de Ozuna y votar en favor de la desaforación y destitución de María Fernanda Flores. La policía, al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reanudó su asedio en contra de exredos políticos de Masaya. Esta vez, los blancos fueron Eder Muñoz Centeno, su esposa Maribel Rodríguez y Santiago Fajardo, a los que el régimen les ha montado persecución desde su excarcelación en el 2019. El hostigamiento inició en horas de la mañana y parte del mediodía de este viernes 27 de noviembre. Los exprisioneros asumen que esta acción se debe al inicio de las fiestas de Navidad y fin de año, donde la dictadura supone que pueden haber protestas en exigencia a la libertad de los más de 100 presos políticos. El medio de comunicación local de Matagalpa, Notimat TV, continúa siendo asediado por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. Esta vez, en las instalaciones del noticiero amaneció pintada la típica consigna advertencia sandinista de plomo y una cámara de vigilancia grabó el momento del acoso, según denunció el director del medio, Eduardo Montenegro. En las grabaciones de la cámara de seguridad, se observa que a las 10.50 de la noche llega un tipo al amparo de la oscuridad y pintó la consigna amenaza plomo, que se ha convertido en la advertencia contra los opositores de que los están vigilando. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González.